Hemos estado trabajando muy activamente con miras a los compromisos futuros que tenemos tanto nacionales como internacionales. En este momento estamos trabajando con la SUB-21, que van a participar los Panamericanos de Paraguay. Y en ese sentido estamos haciendo el trabajo tanto con los técnicos extranjeros como con los técnicos dominicanos. Y estamos en el día a día dando el 100% para que el país quede bien. Ya estamos inmersos en lo que es el inicio de un nuevo ciclo olímpico y Santo Domingo 2026 es nuestra gran responsabilidad. En el caso de la federación, ¿en qué ha estado trabajando las instalaciones y todo? Bueno, precisamente tenemos el privilegio que nosotros fuimos subsedes de los Juegos de Salvador y las instalaciones están en óptimas condiciones. Tenemos una cancha nueva, tenemos una instalación completamente remozada gracias a la voluntad del señor presidente y del presidente del comité organizado, el señor Monegro, que nos dio un gran apoyo. Y lo poco que falta ya se puede hacer al término casi de que comiencen los juegos. Y en ese sentido, en la parte del terreno estamos trabajando activamente con las dos selecciones para que el hockey haga un buen papel ya que nos toca hacer sede de este gran evento. Ya por último, búsqueda de nuevos talentos en que han estado trabajando precisamente con mira a este gran evento. Bueno, precisamente en esta semana próxima llega al país un entrenador que tenemos que va a trabajar con las selecciones, con más selecciones, y es un preparador de talento. Estamos trabajando en los dos programas, tanto en los compromisos que tenemos con los atletas de las dos selecciones, el sub-21 y en el plan de fomento y desarrollo. ¡Gracias!